Una vez más, la obra social de los empleados públicos, la OSEP, la más importante de la provincia de Catamarca, ya que cuenta con más de 70.000 afiliados, se ve envuelta en un escándalo. En este caso, tras una grave denuncia por la compra millonaria de medicamentos para pacientes oncológicos. Fue el diputado Julio Cabur quien realizó esta denuncia pública y habló acerca de determinadas irregularidades con respecto a la compra de remedios en dos droguerías que estarían inhabilitadas. Hay muchas irregularidades al respecto. No había registro de compra y venta de los medicamentos. Se ha comprado una droguería en Córdoba que también está inhabilitada por la ANMAD. Variaban desde leve, mediana y grave las sanciones. Por eso se cierra. El 28 y 29 de julio del 2010, por orden de inspección 105410, el Instituto Nacional de Medicamentos y NAMI concurrió al establecimiento con el fin de realizar una inspección de verificación de cumplimiento de las buenas prácticas y no encontró a nadie. Cabur, luego de la denuncia, cruzó pedidos de informes al Ministerio de Salud, Desaprollo Social y a la OSEP para que expliquen cómo se realizaron los procedimientos de compras de medicamentos oncológicos por una suma de 60 millones de pesos en 2010 y 4 millones en lo que va de este año. En caso de no responder, amenazó con una denuncia penal. La compra que se realizó en el último año asciende a 60 millones de pesos y no se relaciona con respecto a los casos de cáncer que se han registrado en los últimos años en Catamarca. Será ahora el turno del Tribunal de Cuentas de la provincia quien deberá controlar a la obra social de los empleados públicos a cargo del doctor Arturo Aguirre y determinar cómo se realizaron los gastos y cómo fueron las licitaciones para justificar o no tamaña inversión que se realizó en medicamentos para pacientes oncológicos. Los reportes oficiales contradicen la posición del director de la OSEP, Arturo Aguirre y señalan que no hubo crecimientos notables en las notificaciones de cáncer que revelan que no hay incrementos y en promedio se registran entre 500 y 600 pacientes con este diagnóstico. En el registro poblacional ahí se recaba toda la información de los casos de cánceres de la provincia de Catamarca. En realidad, si nosotros comparamos este último tiempo, año 2007 que empezó a funcionar el registro, con este año 2010 hasta noviembre del 2010, hemos notado un aumento de casos, pero no en demasía. O sea que ese, digamos, es el aumento normal. Un aumento normal que ocurre como una media nacional. Por su parte, el ministro de Salud, Mario Marcoli, salió a respaldar la compra de medicamentos que hizo la obra social al asegurar que la droguería se encontraba habilitada al momento de realizarse el convenio. Sin embargo, reconoció que tuvo una suspensión transitoria y aseguró que se ha pedido una auditoría para esclarecer el caso. Inmediatamente me comuniqué con el doctor Arturo Aguirre y el doctor Arturo Aguirre, con la denuncia en la mano, digamos, con el papel en el cual estaba inhabilitada la droguería libre de Santiago del Estero, formalmente. Y el doctor Aguirre me ha traído la nota diciendo la habilitación 10, 12 días después de la suspensión por parte de la ANMAT, la rehabilitación. O sea que en ese interín no se ha comprado medicamentos oncológicos, es la versión que tengo. Después de eso, en el mes de diciembre, la droguería ganó una licitación con un llamado concurso de precios que ha hecho la obra social y ha ganado y está entregando de forma normal. Yo creo en mis funcionarios, creo en el doctor Aguirre. Creo en el doctor Aguirre. Luego, las autoridades de la obra social de los empleados públicos en una conferencia de prensa realizaron el descargo sobre las denuncias que señalaban un incremento injustificado en la compra de fármacos oncológicos. Acá hay una mala intención. Eso se lo digo con seguridad. Yo si a usted le puedo dar todas las droguerías de todo el año, lo que vendieron acá, lo que se pagó acá, no tengo ningún problema, no tengo qué esconder. Con una mentira tan grande, por matarlo al doctor Aguirre para que no asuma como diputado. Como diputado. Lo que muchos catamarqueños se preguntan es si se hará justicia en la OSEP, cómo sucedió con el caso Zanola, en el cual quedó detenido el gremialista de la bancaria y sigue la investigación o todo quedará en la nada como suele suceder con las denuncias en la justicia catamarqueña. Aquí lo importante es la calidad de vida de los pacientes que son los más perjudicados. Yo considero que es abusivo lo que hicieron, si es real la estafa que le producen a la provincia a lo que aportamos a los EF. Yo vi también la nota que dio la doctora 9000 Villagra donde explica que no hay la cantidad de casos como para justificar la inversión que hicieron en esta droguería. Pero aún así creo que es una estafa y los delincuentes están en todas partes, pero no pueden seguir estafando a pacientes oncológicos que es una enfermedad crónica, terminal. Debería haber un poquito más respeto hacia los demás y que tengan el castigo que se merecen. Y el interrogante que se da en Catamarca es el siguiente. ¿La mafia de los medicamentos ha llegado a la provincia o existió siempre y nunca se hizo nada al respecto? ¡Gracias!